Hoy el cielo está rimando, aunque la luna llora, solo versos nos quedan, y en el cielo hay un concierto, todo el que canta con el alma, hoy el cielo está rimando, aunque la luna llora, solo versos nos quedan, y la vida se evapora. Este encuentro es una promesa, es una promesa porque nos compromete con el porvenir de la educación popular, y nos compromete hoy con las problemáticas que en esta época necesitamos atender. Genocidios, feminicidios, delitos de guerra y de lesa humanidad, han amordazado procesos y criminalizado acciones de identidades políticas, étnicas, sociales, culturales y de género. Un motivo de gran alegría que hayan ustedes acogido esta invitación, que es ya la tercera, bajo el lema, bajo la consigna de Encuentro de Educación Popular, que lo hemos denominado un diálogo intergeneracional en torno a nuestras prácticas y sentidos. Entonces, estamos presentes como de tres generaciones, yo obviamente soy la edad antigua, la edad media, y los jóvenes están muy presentes, y casi que, no casi, sino es por ellos también los que nosotros estamos en este espacio. Me complace mucho la presencia del número y la cantidad y seguramente la calidad de las personas que están aquí. Si ustedes miran de para acá, ustedes, con los tres que estamos aquí, y con el rector y con Alfonso, ustedes ven que hay un camino recorrido, que hay una historia, que hay un proceso. Pero yo que estoy viéndolos a ustedes, además de verlos a ellos, eso es un indicador de algo muy importante, y es la vigencia de la educación popular. En este evento intentamos conversar sobre los conflictos ambientales, sobre la memoria, sobre la paz, sobre este tema tan sensible hoy, que marca la sobrevivencia de nuestros jóvenes, que es la economía, pero también qué está pasando en los territorios, dónde están las preocupaciones existenciales de nuestros jóvenes. No queremos más de los dios, no queremos más de los dios. Hoy hay un renacer de la educación popular, y ese renacer recoge críticamente el legado que viene desde la lectura de Freire, y lo que fue en los 80, el proceso de la Revolución Nicaragüense. Yo creo que la educación popular tiene que proyectarse una educación popular en la que se complejice lo que significa la emancipación. Es decir, las transformaciones no solo pasan por los cambios que se den en las relaciones sociales de producción, sino también pasan por los cambios que se den en las relaciones entre hombres y mujeres, incluso por poner en duda esas categorías que resultan binarias y que impiden la realización de otros cuerpos. En ese sentido, la pedagogía tiene que ser otra cosa, más allá que una promesa de transformación etérea, teleológica o universalista. Estas pedagogías feministas parten de la no promesa, de la posibilidad de trabajar aquí y ahora y en conexión con las comunidades, en un entrelazamiento crítico, en unas conexiones apasionadas con la diferencia, con los sujetos que luchan, con el propósito de cambiarnos a nosotras mismas, para cambiar el mundo. Desde las universidades, pero también desde los barrios, desde los territorios, convencidos de que la educación popular no solo es una apuesta de estos territorios, estos barrios, sino que es la propuesta de América Latina para lo que significa la educación. La educación popular, desde las vertientes que nosotras trabajamos y que también se están compartiendo en este encuentro, son de creación, digamos, latinoamericana. Si bien han tenido interacciones, inspiraciones y aportes desde otros lugares del mundo, siguen esta línea propia latinoamericana con sus particularidades. La importancia, en este momento, desde hace muchos años, pero yo creo que justamente en este momento es fundamental su fortalecimiento, sobre todo por esta arremetida neoliberal que tenemos en toda nuestra región y que la educación popular lo que plantea es un proyecto emancipatorio, un proyecto autónomo, un proyecto crítico y un proyecto descolonizador, que eso entonces nos promueve y nos pone en una situación de lucha antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. Y como educadores populares debemos ser conscientes y responder a este momento histórico que implica, desde el punto de vista de la formación, poder acompañar y comprometernos con esa movilización social que está creciendo en este momento. Un segundo elemento es el compromiso con la paz, que está en riesgo y en amenaza, y un compromiso con la vida. Y es un compromiso ético porque por encima de todo está la vida, es un principio fundamental. Hablamos de una educación diferente que busca transformaciones, que busca generar conexiones entre los movimientos sociales para producir justicia social, para producir afecto y cuidados para quienes lo necesiten y para construir una sociedad diferente basada en unos principios de no jerarquía, de no exclusión y de multiplicidad de voces y de cuerpos. De alguna manera hablamos de una redistribución de la riqueza, no solo de la economía, sino también del conocimiento. Hablamos de la posibilidad de cuidar la tierra para poder preservar la vida. En este evento nos llevamos un gran equipaje, pero es un equipaje lleno de poesía y de música. Y es un equipaje también con la memoria de nuestros líderes y lideresas que están siendo asesinados. Porque nos necesitamos vivos, nos necesitamos solidarios y sobre todo nos necesitamos enraizados en la educación popular. ¡Gracias!